Así que buenas tardes, bienvenidos a todos a este espacio de participación y colaboración que es Pensar Mendoza. Y quizás todos conozcan o tengan una buena idea de qué se trata, pero queremos invitar a Germán Vicky, presidente de la Fundación, a que nos cuente justamente de qué se trata. En la Fundación Pensar trabajamos en el diseño de políticas públicas que cada uno acá vino motivado por algo. No solamente a participar, sino también a aportar su idea, a trabajar por los demás. Eso es dar, eso es servicio. Y sobre eso se construye valor. Y una sociedad que tiene valor es una sociedad participativa, una sociedad en la cual se puede construir, una sociedad más humana. Hoy ustedes son protagonistas y nosotros venimos a escucharlos, a que nos den su visión de los problemas. Y también que nos acerquen sus ideas. Eso es parte también del cambio que estamos viviendo. Por eso no perdamos más tiempo. Empecemos a trabajar por los demás. Gracias. Muchas gracias, Germán. El primer expositor es Gustavo Reyes, máster en Economía. Él es economista en jefe de IERAL Mendoza, de la Fundación Mediterránea. Gustavo va a darnos un diagnóstico sobre la economía de Mendoza. Y Mendoza tuvo la tercera contracción en cinco años. La buena noticia, entre comillas, es que la economía de Mendoza cayó, pero un poquito menos que lo que cayó a nivel nacional. Básicamente muchos factores, pero se destacan dos. El primero de ellos no tuvimos la mala cosecha del agro que sí tuvo la pampa húmeda, que lo afectó muy muy fuerte. Acá la cosecha fue buena, los precios fueron malos. Así que la diferencia fue muy grande. Y en segundo lugar, algo que si bien el dólar subió muchísimo, nos afectó a todos. Como la economía mendocina tiene muchas actividades relacionadas al dólar, todo lo que es exportaciones y turismo anduvo bastante bien en la provincia y permitió amortiguar un poquito la crisis. Claramente un desafío enorme para los próximos años es seguir mejorando las cuentas fiscales, porque fíjense que todavía hay un pequeño déficit, pero bajando impuestos. La única forma de bajar impuestos es hacer más eficiente el gasto. Y hay dos cosas que son claves mirando hacia el futuro para hacer eficiente el gasto. La primera es un nuevo régimen de empleo público. O sea, los empleados públicos se merecen un régimen por el cual el que más trabaje, más gane. El que más trabaje, más eficiente sea, más avance en su carrera. Y en segundo lugar, se necesita también que se empiecen a evaluar las obras públicas. ¿Qué quiere decir con esto? Ustedes han visto por todos lados, sobre todo el año pasado, hubieron, y el anterior, hubieron muchas obras públicas, bueno, tanto en la provincia, en los municipios también. Antes de hacer esas obras públicas, se sabe cuánto van a salir, pero no se sabe cuánto va a mejorar la economía o cuánto nos vamos a beneficiar de esas obras públicas. Por último, ahí está, mercado laboral. Cuando uno mira el mercado laboral, hay tres problemas estructurales de Mendoza, muy importantes. Miren, en primer lugar, el empleo formal, el empleo en blanco, no crece desde hace 5 años. Segundo problema, hay un altísimo nivel de informalidad. Cada 10 empleados, 4 en Mendoza, están en negro, casi el 40%. Esto es muchísimo más que el promedio nacional. Y en tercer lugar, el tercer problema del mercado laboral que vemos a nivel estructural, es que los salarios de los mendocinos son demasiado bajos. Miren, estamos entre un 83 y un 80% del promedio nacional. Bueno, la verdad que Mendoza necesita crecer con bastante más dinamismo del que ha tenido hasta ahora. Y para recuperar los años perdidos, es muy importante que esta mejora que vimos el año pasado en las exportaciones se pueda consolidar. Muchísimas gracias. Muchas gracias, Gustavo, por tu trabajo y tu aporte. Muchas gracias, Gustavo. Nuestro segundo expositor, ella es María Luciana Silvestri, antes que nada es madre y educadora. Forma parte de la fundación, es miembro de la fundación Tomás Alva Edison, es formadora de formadores y gestionó Probot School, la primera escuela de robótica y programación para niños y adolescentes del país. Hola, buenas tardes, mucho gusto, muchísimas gracias por habernos invitado a participar de este encuentro, de esta reunión para proponer ideas. Nosotros desde la fundación como organización no gubernamental estamos ávidos de entablar todas las conexiones que sean pertinentes para ver crecer esta provincia que tanto queremos. Nuestra fundación comprende varios programas, tiene el colegio Tomás Alva Edison, también está la escuela de robótica Probot School, trabajamos con asesorías para escuelas de distintas partes de la provincia y del mundo. Nos conectamos, hemos aprendido a trabajar de manera colaborativa con otros sectores de la sociedad civil, tratando de construir esas alianzas público-privadas que hacen a la red pública, a esa cosa pública que nos tiene que involucrar e identificar a todos como ciudadanos. Nuestra misión está dirigida hacia el acortamiento de las brechas y para acortar las brechas necesitamos de la presencia de nuestra comunidad, que es nuestro primer pilar y nuestro primer soporte. Necesitamos integrar a la familia en el proceso de educación, porque la educación no pasa solo por la institución educativa. La educación es responsabilidad de todos. Para nosotros la pedagogía está basada en la felicidad, está basada en que cada estudiante puede encontrar su talento, puede encontrar aquello en lo que es bueno, en lo que se destaca, en lo que lo caracteriza y que lo va a hacer ser feliz y poder ofrecerse a los demás, brindarle a nuestros estudiantes escenarios auténticos de participación ciudadana, que puedan empatizar con el otro, detectar problemas y buscar las soluciones para poder tener una calidad de vida mejor todas las personas. Estamos atravesando grandes cambios culturales y muy profundos y la educación no es ajena a ella y los invito a todos a pensar y a involucrarnos y a traer soluciones para mejorar la calidad educativa de nuestra provincia. Muchísimas gracias. 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 Gracias.